La colocación de 3.800 millones de dólares en los mercados internacionales de bonos globales por parte del gobierno dominicano está expresando la profundidad de la crisis económica por la cual está viviendo la República Dominicana. Las finanzas públicas este año van a tener un déficit que sobrepase el 9.9% del PIB y necesidades incluso de financiamiento de 590.000 millones de pesos. También todo parece indicar que el gobierno quiere cerrar el presupuesto de este año 2020 buscando la mayor cantidad de recursos posibles en dólares para cubrir programas de carácter compensatorio como el programa Quédate en Casa, el programa Fase 1, el Fase 2 y el programa Pati. Pero evidentemente que hemos caído en una trampa de la deuda pública porque es evidente que la República Dominicana y el país seguirán endeudándose y no tiene otra posibilidad que no sea el endeudamiento público porque los ingresos tributarios prácticamente se han desplomado este año, más de 150.000 millones de pesos. Y el Estado Dominicano y las autoridades dominicanas no tienen otro mecanismo que no sea el endeudamiento público. Ya con esta emisión de 3.800 millones de dólares que están consignados en el presupuesto complementario, eso lleva a la deuda pública al 56% del PIB, la deuda del sector público, no financiero. Y si incorporamos la deuda del Banco Central, esto llega a un 60%. De manera que la situación es grave y esto va necesariamente el próximo año a acelerar el pacto fiscal en la República Dominicana. El Estado Dominicano no puede seguir endeudándose al ritmo mucho más que el ritmo de crecimiento de la economía dominicana.